Médicos, pediatras y dos subespecialistas en nefrología se trasladaron al barrio Guaspán Norte para atender a los pacientitos con enfermedades en los riñones. Esta es la actividad que vamos a tener hoy. Uno es la realización de peso y talla de los niños para realizarle clasificación y valoración nutricional. También vamos a realizarle una prueba de azúcar, una prueba de sangre para medir la glucosa, para detectar enfermedades silenciosas como es la diabetes. También vamos a realizar una prueba, un examen general de orines, una cinta reactiva para buscar otras enfermedades como infección de vía urinaria o alguna otra alteración. Esta jornada de salud busca brindar atención médica en la comunidad y ayuda a que la población pueda atenderse de manera más rápida con un especialista y no esperar la programación de una cita a través de la consulta externa. Si el paciente necesita exámenes o tiene una emergencia, ahorita lo trasladamos a la emergencia y se evalúa y se le da el tratamiento y se completan los medios diagnósticos que necesite. Si no es una emergencia pero sí necesita seguimiento por la consulta externa, le hacemos una referencia a la consulta externa y le damos una cita a lo más pronto. Pero si no es una urgencia, lo podemos citar para el lunes. Si es una emergencia, lo trasladamos ya al hospital y se le inicia el manejo instantáneamente. Ese es el beneficio. Los pacientes recibieron charlas de concientización para ayudar a protegerse de las enfermedades, principalmente aplicar medidas higiénico-sanitarias para evitar el contagio del COVID-19. Vengo a pasar consulta con mis bisñetas, de que yo las cuido y entonces los papás andan trabajando. Vemos que recibieron charlas ahorita en cuanto al cuido, la salud. Sí, está muy perfecto porque si los queremos tenemos que cuidarlos. Para Crónica TN8, Gretel Gutiérrez.